Bienvenidos a Un Momento de Motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. En Mateo 18, versículos 21 al 22, nos dicen, Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Jesús le dice, ¿no te digo hasta siete? Más aún, hasta setenta veces siete. El perdón es esencial para navegar por este mundo lleno de conflictos, ofreciéndonos cada día más complicaciones y divisiones fuera de la comprensión humana. En muchos casos, las personas por nada se ofenden y forman sus propias escenas de los hechos. Buscan siempre tener la razón sin mirar la profundidad de lo que sucedió. Acá Dios nos enseña el perdón y la sabiduría de que se encuentra en ella al perdonar. Miremos un momento a la cruz cuando Jesús fue crucificado siendo inocente de las acusaciones. Él perdonó y le pidió al Padre que tuviera misericordia. ¿Por qué no perdonar? Ya que es la forma verdadera de conducirnos a la liberación. Peso de carga en pensamiento, de las ataduras, de las maldiciones, de las angustias, de la depresión, entre otros. Cuando no perdonamos, trae consigo enfermedades a nuestros cuerpos físicos y espirituales. Recibe hoy el consejo sabio del Dios poderoso y eterno. Si necesitas oración, puedes escribirnos a ovmprayforme.gmail.com Para más inspiración, puedes visitar nuestro sitio web en www.ovmradio.com Les deseo un día maravilloso. Dios me los bendiga y hasta la próxima.